Música Estoy muy agradecido por esta presentación de Ana Laura Santa María por la invitación que me ha hecho el Tecnológico de Monterrey a través de la doctora Dora Estela Rodríguez y a instancias, entre otras personas que me han apoyado, de doña Mariela Gómez, del Tecnológico, en su oficina de Barcelona. Como ya se ha anunciado, mi conjunto de temas de esta semana en este seminario sobre la ética intercultural empieza por esta sesión de hoy con tres elementos sobre los que voy a tratar a continuación. El primero de ellos es el pensar sobre los conceptos mismos de moral y de ética. El segundo de esos tres elementos, para esta sesión de hoy, el pensar sobre la variabilidad de los valores morales y el tercero y último, el pensar a su vez sobre el llamado pluralismo moral. Y con ese anuncio ya y con su permiso y por adelantado, agradeciéndoles su interés, su asistencia y espero, me gustaría, al final de mi exposición, que tomará aproximadamente el tiempo de una hora sus intervenciones para suscitar la controversia, la polémica, si cabe, que a buen seguro va a ser lo más constructivo de este encuentro de hoy. Y ya con eso, reiterando mi agradecimiento a la institución y en especial por participar de esta cátedra, Alfonso Reyes, que me honra. Y es un gusto, por lo tanto, el haber tenido esa ocasión, como es en mi caso, de visitar por primera vez el Tecnológico y esa maravillosa ciudad de Monterrey. Vamos pues a entrar en materia. Les pido un tanto de paciencia y, desde luego, de atención, que ya la doy, por supuesta, y es evidente, yo mismo lo compruebo, para poder adentrarnos en esos temas que tienen un relieve teórico inevitable. En primer lugar, quisiera tratar brevemente sobre el concepto de moral, o si quieren, de moralidad, puesto que es una de las preguntas que continúan siendo clave hoy, después de haber investigado, haber discutido sobre muchos conceptos teóricos y aplicados de la ética, sigue vigente la pregunta, y a pesar de todo, ¿qué es la moral? ¿En qué consiste la moralidad? A mi modo de ver, entiendo que la moralidad es el conjunto de actos y de actitudes, ambas cosas, que consideramos apropiados en relación con seres con los cuales mantenemos un vínculo relevante o significativo. Esa es, no una definición, sino un intento, por mi parte, de determinación descriptiva, como ven, del concepto de moral o de moralidad. Un conjunto de actos y de actitudes considerados, apropiados, en relación con seres con los cuales mantenemos un vínculo relevante o significativo. Por lo tanto, ahí, como ven, hay varios conceptos incluidos. En primer lugar, el concepto de acto, e inmediatamente, como veremos, el de actitud. ¿Qué es un acto desde un punto de vista ético? Es decir, ¿qué es un acto moral? Los actos son todos ellos hechos. Todo acto es un hecho. Son, por lo tanto, una forma del hacer, en latín, facere. Los actos son hechos, son una forma del hacer, del facere. Ahora bien, los actos son hechos, pero no todos los hechos son actos. Los actos pertenecen a aquellos hechos que llamamos acciones. Es decir, son una forma de actuar. En latín, como saben, agere. Los actos pertenecen a las acciones, es decir, a una forma del actuar. Ahora bien, prosigo. Ahora bien, los actos son hechos y son acciones, como acabo de decir, pero no todas las acciones son actos. Los actos son una clase particular de acciones. No todas las acciones son actos. Son aquellas acciones en que se pone el énfasis en el propósito o en la intencionalidad de la acción. Son también aquellas acciones en que se pone el énfasis en la expresión de esta forma de obrar que es el actuar en la expresión. Es decir, que el carácter público que trasciende al sujeto de la acción moral es uno de los elementos constitutivos de esa acción. Su, por lo tanto, significación pública que le hace tener a los actos morales una relevancia, una proyección, adquirir una notoriedad y, en definitiva, un significado que los hace distintos de otros actos. El carácter público, insisto, o, entre comillas, si quieren, la importancia de esos actos que no son actos cualquiera, sino que son los actos morales. Y también hay otra característica fundamental de esas acciones que llamamos actos morales y es que, en dichas acciones, el sujeto es considerado el autor de dicha acción, por lo tanto, de dicho acto. El sujeto adquiere una importancia clave. Los actos morales no son anónimos, ni pertenecen a un colectivo indefinido, vago, sino que los asociamos generalmente, y hasta se prescribe tradicionalmente así, y en la actualidad, a personas, a personas individuales, siempre, por lo tanto, a individuos concretos, que consideramos que son los autores de dicha acción. Es decir, no hay una relación con la acción fortuita, sino una relación causal, causal, y con esta importancia, de que la causa ha sido una persona individual determinada. Por lo tanto, un acto es prácticamente un hecho moral, es prácticamente un hecho moral, pero hay que añadir que el acto moral, las acciones que llamamos actos morales, son acciones que alguien ha decidido hacer, que alguien ha decidido hacer. No son simples hechos, no son elementos fácticos, no son simples hechos, ni tampoco es la acción como mera ejecución, ni hecho físico, ni psíquico, ni tampoco acción, en el sentido, como decían los clásicos, de actos, es decir, de una ejecución, de una acción que tiene una visibilidad, una visibilidad y una posibilidad de identificación, que en cambio los actos morales no tienen tanto. Es decir, el acto moral es la acción que alguien ha decidido hacer, es la acción que expresa la determinación de este autor o autora, o de estos autores concretos, reconocibles, identificables, de la acción. Es la acción que expresa la determinación de alguien. Ese alguien, por lo tanto, es clave y sustancial en la ética. Insisto, no son los actos como mera ejecución, ni mucho menos los actos como hechos. Veamos ahora el concepto de actitud, puesto que he dicho al principio que la moral es un conjunto de actos y de actitudes. Veamos el concepto de actitud. Alguien pensará, la actitud no es juzgable moralmente, o no hemos de considerar, sea como sea, desde un punto de vista ético, las actitudes, porque las actitudes no se ven, se llevan dentro, ¿verdad? Se ejecutan en la intimidad de la persona. Sin embargo, creo que no es así. Creo que no es así. Hay dos maneras de movimiento personal. El movimiento personal, que, por ejemplo, son las posturas del cuerpo, son las llamadas actitudes corporales. Maneras de moverse en el espacio, de gesticular, etc. Son actitudes, pero actitudes corporales. Son movimientos, pero movimientos del cuerpo. Pero hay otras formas de movimiento personal que ya no son movimientos del cuerpo, son movimientos de la voluntad. Y en este caso hablamos de las actitudes morales. De las actitudes morales. Maneras de moverse en la conducta, y a través de la conducta. No es lo mismo, obvio es, que una actitud corporal. Es una actitud moral. Porque pertenece no al cuerpo, sino a la voluntad. Las actitudes morales incluyen, en primer lugar, conductas. Incluyen conductas que indican, por ejemplo, no voy a agotar esos ejemplos, pero que incluyen, por ejemplo, el tipo de motivación de una acción, que incluyen el talante o la manera de ser del sujeto de esta acción, que tienen en cuenta también los compromisos adoptados, o incluso la posición del sujeto, del autor, de la acción, en relación con otros y otras. Estos ejemplos y otros más, los describo como conductas, como conductas que encajan dentro de lo que llamamos actitudes. También, además de esas conductas, están los gestos. Atención con ese vocablo y lo que representa el gesto. Porque el gesto también revela. El gesto revela actitud y la actitud que se expresa con gestos revela acciones. Por ejemplo, los gestos pueden revelarnos y nos revelan grados mayores o menores de voluntariedad por parte del sujeto. Nos revelan también la disposición de ánimo del sujeto. Igualmente, nos muestran si la persona está decidida más o menos, si titubea, si no está decidida, si se inhibe, etc. Por lo tanto, los gestos tienen relevancia para la moralidad como formando parte de las llamadas actitudes morales. Y un tercer elemento que está incluido en las actitudes, las declaraciones. Las declaraciones que las actitudes expresan. Por ejemplo, los deseos. En la actitud moral expresamos también declaraciones. Con la actitud declaramos nuestros deseos, a veces. y otras no lo hacemos así. Con la actitud declaramos también intenciones. Cuando es el caso, claro está. También declaramos nuestro grado o tipo de adhesión a las normas o principios de conducta. Y más ejemplos que se podrían poner de actitudes, que por lo tanto no es algo inescrutable que pertenezca al fondo insondable del sujeto, sino que llegan a mostrarse. No en la manera del lenguaje, del discurso, tampoco en la manera física del movimiento corporal, ni como acción en tanto que ejecución, pero llegan a mostrarse. Es decir, las actitudes no son actos, pero tampoco son meras intenciones, meras disposiciones o maneras de ser en ellas mismas. Son la expresión de todo esto. Las actitudes expresan y expresan eso que en cambio de otro modo no se nos revelaría, no llegaría a nuestro conocimiento, a nuestra percepción. Mediante la actitud suelen expresarse ya digo, elementos tales como deseos, intenciones, adhesiones a normas o principios y lo que hasta ese momento he ido recordando. Por lo tanto, las actitudes son en el ámbito de la moralidad y desde el punto de vista del estudio de la ética, son un conjunto de tendencias de la voluntad y de orientaciones del juicio humano que se manifiestan durante o antes o después de los actos. Ahí la diferencia entre actitud y acto son expresión de esos elementos que acompañan a los actos morales. Puede formar parte, si quieren, del debate posterior el pensar si hay actos que no se acompañen de actitudes o de actitudes que no se acompañen de actos. Pero ambas cosas son esenciales para la ética y forma parte de nuestra experiencia moral cotidiana el comprobar o no el tipo de actitud y ya no digamos la clase de acción que una persona o un grupo de personas están desarrollando. He hablado también a la hora de determinar el concepto de moral de que se trata de actos y actitudes considerados apropiados. Atención también con este vocablo el de lo apropiado. Alguien puede decirme que será lo apropiado para usted o para quien sea que será lo apropiado eso depende del intérprete del observador lo apropiado que remite al concepto de propio es decir al concepto filosófico con raigambre ética de propiedad lo justo es una propiedad lo honrado también lo correcto lo decente lo íntegro y otros epítetos otros adjetivos y sustantivos con los que determinamos y justificamos acciones y actitudes morales siempre remiten a propiedades y por ello hablamos de comportamientos propios la moralidad se trata de un conjunto de actos y de actitudes que revelan eso que consideramos apropiado para unos lo apropiado es ser bueno las propiedades de la bondad para otros lo apropiado en términos morales también es ser justo para otros de manera más quizá liviana el ser correctos o el ajustarse a las normas sociales etcétera pero siempre se espera que en la demanda de un comportamiento moral haya una conducta apropiada una conducta apropiada ahí cada cultura moral cada sujeto cada interpretación ética nos va a decir en qué consiste lo apropiado para determinada tradición de la ética lo apropiado es lo bueno para otras corrientes es lo correcto para otras es la solicitud de responsabilidad en un sentido pues más abstracto etcétera luego también me he referido a la palabra seres lo apropiado en relación a seres ¿por qué no he dicho personas tratándose de la moralidad? porque no es exclusiva de personas humanas cada vez más se va abriendo el espectro de los sujetos implicados en el debate ético y en la consideración de lo que es moral ya no son solo aunque son básicamente y lo continuarán siendo los sujetos humanos hombres y mujeres sino que nos abrimos también a ese círculo mayor de los seres vivos inteligentes incluidos los humanos de los seres vivos y de los seres en general es decir de aquellas entidades con las cuales tenemos una relación que se presta que se presta a considerar si se cumple o no con el respeto a esa propiedad en la relación por ejemplo los seres del pasado los seres del futuro es perfectamente argumentable a mi modo de entender que se pueda considerar nuestra acción si es moral o no con seres que hoy no están a nuestro alcance no son ni siquiera existentes como los miembros de futuras generaciones nuestros hijos nietos vicinietos etcétera forman parte ya del debate de la ética en cada vez más foros y ámbitos de investigación y de tratamiento práctico los seres futuros como los seres pasados porque no considerar también nuestra relación con quienes existieron en el pasado si hemos correspondido o no a su persona a su aporte si sabemos estar a la altura de lo que representaron en su momento de lo que nos legaron por lo tanto estamos también comprometidos en nuestra relación moral con seres que ya no existen sino que existieron no sólo insisto con seres humanos presentes la esfera de la ética se ha ido ampliando por lo menos en occidente desde los clásicos griegos en que antiguamente sólo se remitía la acción y el discurso o pensamiento morales a los sujetos ciudadanos varones y no a los no ciudadanos y tampoco a las mujeres ya no digamos a los esclavos por fortuna el círculo de la ética se va ampliando en lo que es la consideración de todos sus sujetos y hoy en día creo que ya hay hechos y argumentos más que suficientes para avalar la idea y el principio de que no sólo los humanos están concernidos en la acción moral luego he hablado también para terminar con el recordatorio de esta cuasi definición o descripción de lo que sea la moralidad de seres con los cuales mantenemos un vínculo que consideramos significativo o como he dicho relevante cuando no hay vínculo o cuando el vínculo no es significativo o es relevante no se propicia el considerar el grado mayor o menor de relación moral con esos seres cuanto más estrecho es el vínculo o por lo menos aunque sea un vínculo digamos distendido el que se pueda dar entre nosotros y otros seres cuando este vínculo es significativo o es relevante por ejemplo seres en otra parte del planeta tierra que no conocemos de los cuales apenas sabemos nada pero respecto de los cuales moralmente podemos sentirnos concernidos implicados en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento moral pues ahí tenemos un caso de vínculo no estrecho no próximo pero sí significativo o relevante cuando el vínculo es significativo o relevante procede el considerar si en determinadas ocasiones nuestra conducta y nuestro pensamiento acerca de esos seres merecen el calificativo de morales hasta ahora he hablado pues del concepto de moral hablemos si les parece del de ética moral y ética a veces identificamos un término y un concepto con el otro ¿verdad? los de moral y los de ética aunque tienen evidentemente puntos en común no son lo mismo ni lo son ahora ni lo fueron ya desde en occidente la edad media la edad media cuando los pensadores de la época medieval y de orientación escolar o escolástica ya distinguían entre lo que era ética y lo que era moral generalmente para nosotros hay una distinción hay una distinción lo moral lo remitimos a lo práctico a lo que forma parte de las creencias o valores y de los hábitos o costumbres que de hecho una persona un conjunto de personas una cultura llamada cultura moral también desarrollan mientras que reservamos el concepto de ética para referirnos a un calificativo a un calificativo a una determinación y especialmente de carácter intelectual de lo que consideramos moral varias personas pueden tener la misma moral pero no coincidir en el sentido ético una persona con su moral teniendo la misma que otras personas puede ser más ética que ellas en tanto que se responsabiliza de su moralidad en tanto que también por ejemplo da cuenta de lo que decide hacer en tanto que también por ejemplo explica porque hace lo que hace otro individuo teniendo las mismas convicciones morales puede proceder de manera bien distinta no dando razón de sus convicciones ni de sus prácticas morales y en este sentido tiene un talante menos ético que aquella otra persona y se puede dar también un caso un caso inverso teniendo diferentes morales diferentes sujetos participar de una misma de una misma ética teniendo diferentes convicciones y conductas modos de comportarse morales ser partícipes de una misma ética y por ejemplo un liberal y un comunitarista y por ejemplo también una persona tradicionalista y otra evolutiva un ateo y un musulmán pueden coincidir aunque no en su trasfondo moral en cuanto a esos idearios que más o menos he ido resumiendo pueden coincidir en tanto que son lo mismo exigentes rigurosos a la hora de dirigirse a su propia convicción y conducta moral en ese sentido personas de morales distintas pueden coincidir en esta exigencia ética pueden corresponder del mismo modo a la pregunta a la cuestión de por qué haces lo que haces es decir que ahí tenemos ya una pienso diferencia muy destacable entre moral y ética entre moral y ética la moral como ese conjunto de actitudes y de actos que acabo de resumir hace unos minutos y la ética como para empezar la moral reflexionada la moral reflexionada la ética para empezar es la moral reflexionada digo para empezar en el sentido de la ética cotidiana la ética práctica la ética del día a día cuando decimos que alguien es ético o que nos proponemos ser éticos estamos pensando en términos reflexivos respecto de nuestras convicciones de nuestras maneras de comportarnos la ética en primer lugar y como primera acepción sería es entiendo la moral reflexionada pero ahí podemos hacer una distinción yo creo que de principio es decir relevante desde el punto de vista conceptual la distinción entre lo que es una ética común y lo que es una ética filosófica y no por ser esta última filosófica es en cierto sentido menos común ni por ser la primera común es en cierto sentido ajena a la filosofía ¿verdad? vamos a distinguir brevemente entre ética común y ética filosófica porque a veces confundimos una con otra introducción a la ética o discusión ética a veces nos estamos refiriendo a lo teórico de la ética y otras veces a lo práctico y muy a menudo confundimos ambos planos la ética como moral reflexionada en primer lugar es ética común porque es ética como responsabilidad moral cuando alguien se responsabiliza de la moral que tiene o piensa que tiene o cree que va a tener es la moral reflexiva es la moral reflexiva cuando nuestra moral es una moral reflexiva es decir cuando somos capaces de razonar de dar cuenta de nuestras conductas o intenciones o actitudes de conducta entonces adoptamos una ética común participamos de ese sentido ordinario cotidiano corriente sin que se tome ninguno de esos tres adjetivos como un término peyorativo pero participamos de una ética común la ética común es la moral reflexiva pero la ética filosófica es diferente es la ética como teoría moral estamos ya en otro plano en otro plano no humano pero sí cultural sí cultural porque se trata ya de un esfuerzo de carácter intelectual riguroso que se suele hacer desde la filosofía pero que ni mucho menos está privado para otros profesionales o personas que estén interesadas en la filosofía misma o por lo menos en el razonamiento filosófico aunque no se sea filósofo de profesión la ética filosófica es la ética como teoría moral es decir es la reflexión sobre la moral no es lo mismo eso último la reflexión sobre la moral que la moral reflexionada a la que me refería antes una persona sin ser ni pretender ser ni tener que ser filósofa puede tener una moral reflexiva pero lo que se exige del filósofo o de la filósofa morales es que reflexionen sobre la moralidad es decir que sostengan un tipo u otro de teoría sobre la moralidad dentro de la teoría filosófica sobre la moralidad es decir dentro de la ética filosófica hay dos grandes ramas y se puede hablar así en primer lugar de tipo teorético la ética filosófica teorética o teórica para decirlo más brevemente que ahí está el estudio del discurso moral el estudio de la psicología también moral está el estudio del del hecho moral como tal en sus aspectos social económico político etcétera y también se encuentra el examen dentro de esta ética filosófica de cariz teorético o teórico se encuentra el estudio de las normas morales de las normas su estructura su función su justificación su alcance sus límites etcétera es decir que dentro de la ética filosófica teórica tenemos esas demarcaciones que son conocidas de todos ustedes y luego otro sentido también de la ética filosófica que es la ética filosófica en el sentido práctico la ética filosófica práctica o para decirlo más brevemente la ética práctica también llamada ética aplicada depende de quien utilice esos términos en general en norteamérica en el ambiente académico anglosajón se habla de ética práctica en Europa hablamos más de ética aplicada más de ética aplicada aunque también desde luego de ética de ética práctica y dentro de esta ética práctica o aplicada o al revés como quieran hay tres grandes campos que me permito resumir del siguiente modo el campo de lo que es la ética en relación la ética filosófica la ética filosófica en relación con el mundo de la vida con el mundo vivo con la naturaleza viva con la naturaleza viva y ahí está por ejemplo la bioética pero también la ética del medio ambiente e incluso la llamada haciendo un juego de palabras pero se utiliza esta denominación genética gen ethics la ética de la genética ¿verdad? y otras nuevas disciplinas de la ética práctica o aplicada que se relacionan con el mundo de la vida con su existencia su reproducción las condiciones de ambas cosas existencia y reproducción etc. es por lo tanto esa ética filosófica práctica aplicada al mundo de la biosfera hay otra esfera en nuestra experiencia humana que ya no es la biosfera que es la socioesfera el mundo social el mundo cultural al que la ética filosófica práctica o aplicada también le dedica parte de sus reflexiones por ejemplo la ética intercultural también la ética económica o ética de la empresa y un largo etc. ética de las profesiones ética del derecho ética política es decir son aplicaciones de la teoría filosófica de la ética a esos ámbitos que la modernidad las nuevas tecnologías nos van trayendo y abriéndonos en una amplísima gama desde unas pocas décadas hasta nuestros días aproximadamente desde los años 60-70 del siglo XX hasta la actualidad en que insisto las nuevas tecnologías y los cambios culturales y sociales que han suscitado nos abren ese amplio abanico en crecimiento actualmente de sectores en que se aplica la ética filosófica práctica pero la experiencia humana participa de otra esfera además de la bioesfera y de la socioesfera participa como es obvio y dependemos de ella de la noche a la mañana incluso en nuestros sueños de la tecnoesfera dependemos de la técnica forma parte de nuestra vida forma parte ya para muchos de nuestro cuerpo el mundo artificial el mundo mecánico el mundo electrónico digital etcétera la tecnoesfera la tecnoesfera es otro de los grandes y muy diversos en su interior ámbitos de estudio de la ética filosófica práctica la tecnoesfera por ejemplo para estudiar la ética de la ingeniería o la ética de la física y otras especialidades que la tecnología y la ciencia en general nos van introduciendo entre los objetivos de la ética filosófica práctica vamos a hablar vamos a hablar un poco de la fundamentación de la fundamentación como ustedes saben y porque me consta que se dedican a ello también a menudo tenemos que tratar de la justificación o fundamentación de la moral y de la ética en que fundamentamos cómo justificamos las convicciones morales y las argumentaciones éticas ambas cosas que manejamos en nuestra conversación o en particular en nuestro estudio no tarda en aparecer la pregunta del por qué piensas como piensas por qué vas a hacer lo que vas a hacer en qué lo justificas cómo es justificable la eutanasia o cómo es justificable la libertad para abortar o al contrario para prohibir el aborto cómo son justificables las normas o reglas de la moralidad o también cómo son justificables no sólo las normas o reglas de la moralidad sino los enunciados las proposiciones con los que estudiamos esas normas o reglas de la moralidad es decir cómo son justificables los enunciados o las proposiciones mismos de la ética el problema como saben de la justificación o también en otras palabras de la fundamentación depende de cuál sea su perspectiva y su preferente modo de hablar unos preferirán hablar de justificación otros de fundamentación incluso algunos no utilizan ni quieren utilizar ni un término ni el otro prefieren evadir o excluir a conciencia y con razones y con razones las suyas esos elementos la justificación la fundamentación yo quisiera brevemente intervenir ahí y decir la moral no necesita fundamentación la moral no necesita estar fundamentada nuestras convicciones nuestras prácticas nuestras creencias más o menos arraigadas heredadas o no de nuestros antepasados mimetizadas o no de nuestro entorno etcétera la moral no requiere fundamentación es un hecho social cómo vamos a pedir que los hechos se acompañen de su fundamentación lo que sí exige una fundamentación o justificación a mi modo de ver es la ética tanto en su sentido común como en su sentido filosófico ahí sí podemos hablar y a mi modo de ver tenemos que hablar de justificación o fundamentación en primer lugar la ética de carácter común en este caso más que de fundamentación creo que es mejor hablar de justificación porque nuestra ética común es decir el modo de y el contenido de ello de razonar de dar cuenta de nuestra moralidad de nuestras convicciones de nuestros actos de nuestras creencias morales suele apelar en último término a creencias a actitudes de fe de adhesión a un principio o a un valor suele apelar también a normas sociales a opciones personales simplemente aunque está muy pronto dicho nada menos opciones personales también podemos apelar en nuestra ética común a la reflexión personal mire usted yo he hecho eso o lo voy a hacer porque reflexionándolo pensándolo bien creo que es lo que debo hacer y no hace falta quizá remitirnos a una norma social o a un hecho moral del pasado o a una consigna o a una prescripción de nuestro grupo de nuestro líder de nuestra institución etcétera sino que uno por reflexión propia y personal ha llegado a tal o cual conclusión de lo que hace o debe hacer moralmente por lo tanto ese es un proceso de justificación más que de fundamentación de justificación más que de fundamentación es fundamentación cuando pasamos ya a otro nivel a otro escalón el de la ética filosófica ahí sí podemos y entiendo debemos fundamentar y no nos basta solo justificar porque justificar por justificar apelando a mitos a creencias personales a adhesiones de grupo a la intimidad a lo que cada uno piensa por su cuenta pero nos podemos equivocar perfectamente pensando aisladamente por nuestra cuenta claro todo eso esas formas de justificarse la justificación en último término no da la consistencia la consistencia ni el acierto que se espera para dar cuenta para dar razón de la validez de una norma o de una conducta moral es como quieran norma o conducta conducta o norma en la ética filosófica lo que es exigible entiendo es que haya un fundamento que haya una fundamentación de lo que se sostiene si filosóficamente sostenemos que debe haber una ley que permita el comercio legal de la droga hay que fundamentarlo y si somos partidarios de lo contrario hay que fundamentarlo igualmente no basta con justificarlo diciendo es que yo lo prefiero así o los míos lo ven de esa manera o que le convendría a tal grupo o a tal otro que existiera eso que yo demando como reclamo ético no en la ética en el sentido filosófico lo que se exige siempre es dar cuenta dar razón lo que tradicionalmente y hasta hoy se llama fundamentar proceder a la fundamentación de nuestros principios y normas de carácter ético y ahí siempre siempre y resulta inescribable lo que lo que tenemos que hacer es un proceso de reflexión racional no podemos eludir este medio ni el valor de este medio que es el proceso de reflexión racional a la hora de dar cuenta o razón es decir a la hora de fundamentar lo que pretendemos presentar y presentarnos como válido éticamente y les he puesto entre otros muchos ejemplos claro está el ejemplo de la comercialización legal de la droga como podríamos poner el ejemplo de Wikileaks o de la intromisión en los datos informáticos de otras gentes instituciones etcétera unos considerarán que eso es bueno y otros no pero en cualquier caso desde un punto de vista filosófico hay que justificarlo ¿verdad? entonces en la ética filosófica la fundamentación creo que se deduce de lo que he dicho hasta ahora la fundamentación se hace por argumentación en el caso de la ética común no se exige que argumentemos a veces basta con decir es que es lo que yo prefiero o lo que yo siento o lo que o lo que siente o quiere o prefiere mi comunidad y ya me va eso ya me sirve para mí y lo quiero hacer valer en la ética filosófica ya no es así la fundamentación es no por justificación sino por argumentación hay que utilizar ese medio y respetar el valor de ese medio es decir el de la argumentación racional ¿cómo puede haber una argumentación que no sea racional? puede haber tipos de justificación que no sean racionales apelar a un mito a una divinidad a una tradición a una fe a una íntima convicción es claro que sí pero en el caso de la de la fundamentación por argumentación estamos abocados al al instrumento a tener que utilizar y valorar lo que él representa el instrumento de la de la razón hablemos por lo tanto si les parece aunque seguramente es otro motivo de polémica de la razón ¿qué es la razón? ¿qué es la razón en la ética? ¿qué es la razón para la moralidad? la razón si nos atenemos a la lengua española que tiene muchos de sus vocablos etimologías orígenes gramaticales que hunden su historia en épocas remotas de la cultura tanto latina como antes griega clásicas razón remite a ratio y ratio tiene su equivalente en la terminología griega como logos como saben ustedes y razón en español así como ratio y logos el legein de la lengua griega el legein el verbo legein indicaban el reunir objetos con una determinada finalidad para un determinado uso era recolectar razonar el legein de los griegos la ratio también de la tradición latina reportan por lo menos etimológicamente en su origen gramatical e histórico a esa actividad humana cultural que utiliza el entendimiento de reunir objetos con un determinado fin por lo tanto la razón en un sentido etimológico e histórico etimológico e histórico en general es la capacidad para computar es lo que nos permite hacer cómputos como hace nuestra computadora que computa es nuestra razonadora la computadora porque recolecta y establece círculos colectivos colecciones de datos de elementos los asigna a un significado a una casilla u otra etc. ¿Qué es razonar? Razonar no es la voluntad de ser razonador ni de ser razonable no es la voluntad de serlo ninguna de ser ninguna de estas cosas porque si razonar fuera la voluntad de ser razonador o de ser razonable estaríamos ante un voluntarismo si la razón fuera eso no sé si me he expresado bien si la razón fuera si el razonar fuera si el razonar fuera la voluntad de ser razonador de ser razonable nos encontraríamos ante un hecho inabarcable como es el hecho de la voluntad de alguien que se propone ser racional pero en que consiste la voluntad de alguien que se propone ser racional porque cada uno puede proponerse el ser racional de una manera distinta a los demás para uno ser racional es adaptarse a lo común para otros a lo mejor para otros a lo más inteligente para el de más allá a lo más prudente para otros a lo bello etcétera esta voluntad de ser racional no nos indica no nos informa de lo que significa razonar razonar es la capacidad y el uso del pensar y me permitirán la perífrasis este modo más largo más extenso con varias palabras de anunciar es la capacidad y el uso del pensar que cuenta la razón repito es la capacidad y el uso del pensar que cuenta ¿cómo podemos entender o comprender o ambas cosas mejor eso que acabo de decir y que le ruego que sigan prestandole atención ¿cómo se puede entender comprender esa expresión de el pensar que cuenta en primer lugar el pensar que cuenta el pensar que cuenta es el pensar que hace servir el contar es el pensar que hace servir repito el contar es decir el pensamiento que segmenta que segmenta y recombina datos y si quieren ustedes también valores los valores no dejan de ser datos el valor de la valentía de la justicia de la solidaridad la cooperación el interés el egoísmo cooperativo etcétera los valores no dejan de ser datos quizás los datos a su modo son valores también eso lo dejamos para otro día pero el pensar que cuenta empieza por ser el pensar que hace servir el contar y razonar para empezar ya es un modo de contar ya es un modo de contar es un modo de coleccionar elementos y de ver si se combinan o no y cómo recombinarlo si no lo están es también el pensar que tiene en cuenta razonar es el pensar no solo que hace servir el contar sino digo ahora el pensar que tiene en cuenta es decir es el pensar que no solo se dedica a calcular sino que interpreta delibera sopesa ya saben que deliberar eso pesar es comprobar que pesa más que otra cosa establecer la diferencia entre pesos o si hay una equiparación o igualdad entre ellos ¿verdad? por lo tanto es el pensar que tiene en cuenta y ahí el significado corriente en español del pensar que tiene en cuenta es el pensar que está más allá del cálculo es decir que se interesa y se apropia de elementos que escapan al mero cálculo la importancia el valor el significado la jerarquía la primacía la exigencia de algo etcétera es el pensar que tiene en cuenta por lo tanto que más que calcular sin eludir eso último sin eludir el calcular ni mucho menos eludirlo pero más que el calcular interpreta e interpretando sobre todo delibera porque no es la mera interpretación que no es poca cosa no es poco esfuerzo el de interpretar sino que interpretando delibera deliberar es una manera de interpretar pero interpretar no siempre representa deliberar el razonar es ese interpretar que se acompaña de deliberación es un pensar que tiene en cuenta y es también de acabo refiriéndome al significado de esa manera como estoy exponiendo hoy a la que me refiero por razonar el razonar es el pensar que tenemos en cuenta y no es un juego de palabras creo si me siguen verán que no es un juego de palabras repito en tercer y último lugar el razonar es el pensar que tenemos en cuenta que tenemos en cuenta es decir es el pensar que para nosotros o para la mayoría de nosotros o por lo menos para los que nos dedicamos a temas universitarios y educativos es el pensar más importante el razonar es el pensar más importante no es el pensar de qué vestido me voy a poner hoy ni qué programa técnico es mejor que otro siendo ambas cosas importantes sino es el pensar que más valoramos es el razonar cuando de alguien decimos que no piensa y no razona creo que decimos desde el punto de vista de su entendimiento lo peor porque uno puede pensar pero pensar sin razonar pero si además no razona si en último término no razona aunque piense aunque piense a su modo puede pensar por imitación puede pensar por reflejo como reacción lo que suele ocurrir hoy en nuestras culturas en nuestro mundo agobiado el que pensemos a menudo por reacción más que por reflexión pues claro el pensar que no razona es un pensar que generalmente por lo menos en nuestros medios intelectuales y éticos también en particular es el pensar que más tenemos en cuenta el pensar que razona no el pensar de cualquier modo no necesariamente a tontas ni a locas sino el pensar que razona esas serían determinaciones a mi modo de entender del razonar de modo que el razonar es en primer lugar el pensar que nos sirve para comprender alguna cosa o conducta el razonar repito es en primer lugar el pensar que nos sirve para comprender para comprender alguna cosa o conducta la persona que no piensa ni razona pensando no comprende no puede ponerse en el lugar del otro no puede adivinar el porqué de la opinión de otra persona de un plan político o de una actividad económica aunque no comparta ninguna de esas iniciativas o actividades aunque no las comparta ni tenga que compartirlas pero para poder entender debidamente con todos sus elementos informativos el propósito de alguien es menester el ser capaces de comprender este propósito el comprender este propósito los grandes autores en filosofía moral desde los griegos en occidente hasta nuestros días se han propuesto la ética como la filosofía práctica en general como un ejercicio de permanente comprensión comprensión del interés de los demás o del propio de los móviles de la acción de cómo se expresan esos intereses y esos móviles a través de normas y reglas de acción de comprender por qué la acción no siempre va acompañada una misma acción de las mismas consecuencias de comprender el alcance la importancia de las consecuencias el comprender forma parte de la tarea del pensamiento ético ¿verdad? y en segundo lugar el razonar el razonar es también no sólo el pensar que trata de comprender y que nos permite comprender ya en el plano de la ética sino que es el pensar por definición problemático no sólo comprendemos mediante la razón sino que problematizamos y consigue que hacemos de cosas claras o que parecen claras y no lo son problema de esas cosas que no son claras aunque lo parezcan problematizar forma parte de la razón humana ser capaces de elevar el techo de lo que tenemos ante nosotros o de determinado tópico representación idea imagen convención prejuicio etcétera por más revestidos que estén de elementos intelectuales de elementos de autorización o de prestigio social etcétera en este sentido el razonar en tanto que además de intentar comprender nos permite problematizar es decir cuestionarnos las cosas cuestionarnos las cosas en este sentido digo el razonar es el pensar que hace que pensemos otras formas de pensar no hacen que pensemos harán que pensemos en aquello en que piensan esas formas de pensar el pensar del mecánico o que se yo de la informática o sin menosprecio a estas profesiones ni actividades ni mucho menos como se pueden imaginar pero son formas más operativas más instrumentalizadas con sus protocolos con sus aciertos y sus logros pero también con sus límites que en cambio el pensar de la razón y de la razón en el sentido de su aplicación en la ética pues no nos no nos muestran no nos muestran el razonar es el pensar que da que pensar que nos hace pensar como el razonamiento ético permanentemente desde un punto de vista ético hemos de cuestionar todo aquello en que creemos por más que nos convenga que nos interese y que estemos adheridos a eso en que creemos aunque creemos en elementos sociales culturales clave y valiosísimos para nosotros como la justicia la democracia la amistad la lealtad etcétera la ética nos demanda que constantemente nos cuestionemos esos elementos clave ¿es válida la justicia de nuestro país? ¿es válida esa forma o esa aspiración a la justicia que yo me planteo? ¿o debería plantearme otra aspiración más social o más individualizada? etcétera el razonamiento ético como razonamiento es el pensar que hace que pensemos y sin establecer ahí ninguna reserva de objetos en que pensar por lo tanto podemos entrar en las funciones de la racionalidad en la ética en las funciones de la racionalidad en la ética ¿qué función o funciones tiene la racionalidad en la ética? si no les gusta el término utilicen simplemente razón en lugar de racionalidad como quieran funciones de la racionalidad en la ética creo que fundamentalmente la función de la racionalidad en la ética y en especial en la en la en la ética filosófica puesto que tiene por misión tiene por objetivo el reflexionar sobre la la moralidad pero sin descartar la ética común puesto que es la moral reflexionada y ahí la reflexión es decir el razonamiento tiene una parte importante también en la ética común sea como sea tanto por ser ética filosófica como por ser ética común recuerdan ambos niveles que he dicho desde el principio de la sesión sea como sea por ser ética común o por ser ética filosófica la racionalidad la razón tiene una función en esos dominios tanto en el dominio cotidiano práctico común de la ética como en el dominio más intelectual académico crítico que llamo de la ética filosófica la función principal es ayudarnos a decidir la racionalidad tiene como función principal en la ética el ayudarnos a decidir a decidirnos especialmente especialmente cuando la información es limitada dicen que estamos en una época de información de sociedad de la información ahora que nadie me oye yo no me lo creo demasiado pero en fin el convencimiento general es ese que estamos en una sociedad de la información yo creo que nos vamos acercando pero que dista muchísimo todavía el poseer toda la información y del modo que quisiéramos ¿verdad? bueno cuando la información que tienen los humanos es limitada y hemos de actuar en un sentido u otro ante un problema con otras personas con nuestra sociedad con nosotros mismos ¿verdad? que hacer de nuestro cuerpo cuando ya está muy enfermo etcétera pues cuando la información es limitada por ejemplo cuando de una persona a la que tenemos que juzgar moralmente se ha hecho bien o mal y le tenemos que aprobar o reprobar su acción cuando en este caso de esta persona que tenemos que juzgar en el sentido moral cuidado cuando la tenemos que juzgar en el sentido moral solo tenemos impresiones una vaga información pues claro ahí nos hace falta algo más que valernos de esas vagas impresiones como decimos en español el hábito no hace al monje y las apariencias engañan etcétera etcétera por lo tanto más que impresiones percepciones imágenes habrá que proceder a razonar a preguntarnos por esa persona que ahora nos corresponde tener que evaluar tener que juzgar por su comportamiento es cuando la racionalidad empieza a tener un sentido en la ética cuando no nos sirve solo la impresión el sentimiento la información más próxima etcétera es decir para empezar cuando la información es limitada o también y también como quieran y o o también cuando la la computabilidad lógica o los algoritmos no son suficientes es decir cuando el cálculo lo que llamo computabilidad lógica o o razonamiento algorítmico cuando esos procedimientos cuando esos procesos de carácter lógico no son suficientes para decidirnos en el sentido moral es cuando hemos de consultar a la razón procediendo también racionalmente es claro por ejemplo ante el problema de la pena de muerte por más lógicos que seamos por más capaces que fuésemos de utilizar un discurso o un procedimiento de decisión de acciones de conductas computable por teoría de juegos por un algoritmo por una ecuación por lo que sea cuando todo eso no nos da la respuesta de que es mejor que que si por ejemplo aceptar la pena de muerte o rechazarla definitivamente es entonces cuando también tenemos que recurrir a la a la razón en el sentido que decía anteriormente de la capacidad para comprender y cuestionar para comprender y cuestionar si nos valiera la computabilidad lógica el cálculo algorítmico si una ecuación en definitiva nos valieran nos valieran si todo eso nos sirviera para decidir una acción o una conducta moral en general entonces la pregunta es creo yo si no me equivoco para qué la ética si ante cualquier problema ponemos los datos de ese problema en el computador o lo sometemos a un modelo o a un cálculo algorítmico y ese proceso nos resuelve nuestro proceso de decisión fantástico quizá habremos obtenido un resultado de lo más acertado pero la pregunta que queda en el aire es y dónde para entonces el razonamiento ético ¿para qué nos serviría la ética si un automatismo teniendo información suficiente y un buen modelo a seguir desde un punto de vista formal algorítmico nos serviría para llegar a nuestras conclusiones por lo tanto la racionalidad en la ética nos conduce en último término entiendo a la razonabilidad no excluye racionalidad en el sentido más formal calculístico de hacer entrar en la computadora todos los elementos de información que nos han de servir para decidir qué es mejor que qué eso nos puede servir no soy yo quien para menospreciarlo ni para decir que deba ser excluido del razonamiento ético ya he dicho al principio que razonar es recolectar es decir es hacer una composición de elementos con vistas a un interés el razonamiento ético empieza por esa racionalidad formal pero concluye a menudo por una racionalidad que ya no es formal que ya no es susceptible de encerrarse en una categoría lógica o matemática o informática es una racionalidad de razonabilidad de ser razonable y no todo quien es racional es razonable también hay personas que están muy capacitadas para ese razonamiento pues formal calculístico operativo pero no en cambio para razonar en el sentido del ser razonable es decir del tener en cuenta las finalidades de la acción el medio en que aplicamos esa acción el impacto que va a tener en otras personas y los sentimientos o actitudes de esas otras personas el impacto que va a tener en nuestra propia esfera personal e íntima la acción que vayamos a emprender para todo ello hace falta ser razonable además de utilizar la racionalidad en ese sentido más informativo y lógico al que me refería ya los grandes autores de la filosofía moral como saben en occidente los dos principales ahí si me pongo digamos fuerte y decidido son Aristóteles y Kant todos los demás autores y autoras gravitan alrededor de esos grandes creadores de pensamiento moral Aristóteles y posteriormente Kant fíjense que a la hora de formularnos su teoría ética la complementan la complementan la hacen más cercana a la problemática humana cotidiana uno Aristóteles hablando de la importancia del término medio hablando también de la importancia de la equidad y el otro Kant hablando de la humanidad cuando pienses desarrollar una acción que creas universalizable en último término pregúntate si va a afectar esa acción a la dignidad de la persona a la que se aplique o a la dignidad de tu propia persona el valor el principio de humanidad sirven en Kant para matizar para complementar la frialdad y las posibles incertidumbres del llamado imperativo categórico y para Aristóteles la apelación al término medio la apelación a la equidad y como bien saben en general a la virtud de la sabiduría práctica la frónesis o prudencia sabiduría práctica son apelaciones en uno y otro clásico para complementar para completar con más madurez sus propias aportaciones sus propias propuestas teoréticas en el ámbito de la reflexión moral sea en el kantiano imperativo categórico sea el aristotélico modelo de la de la razón práctica ¿verdad? bien pero lo moral lo moral la moralidad e incluso los modos de de razonar lo moral de razonar la moralidad no son los mismos en todas partes como es obvio no digo nada nuevo ¿verdad? y ustedes me disculparán ni la moral ni las maneras de reflexionarla son los mismos en todas partes son las mismas mejor dicho en femenino en todas partes es el hecho de la diversidad de los valores es lo que llamamos como diversidad de los valores el hecho de la diversidad de los valores como tal hecho como tal hecho y hasta hoy y hasta hoy el hecho también junto con la diversidad de los valores el hecho de su permanente variabilidad es decir los valores de hecho constatablemente en términos culturales y éticos y éticos los valores no solo son diferentes y variados a lo largo y ancho del planeta y de sus culturas numerosas no solo hay hoy en día aproximadamente unas 4.000 4.500 culturas en el mundo seguramente con sus respectivas concepciones morales de la persona y del mundo sino que existe el hecho evolutivo histórico más allá de lo que constatamos en el presente de la permanente variabilidad de los valores es decir de su evolución que no son los mismos a lo largo de las épocas en cualquiera de las culturas en unas culturas si son tradicionales evolucionarán menos en otras si se van adaptando o van propiciando lo que llamamos épocas de desarrollo o de modernidad como quieran entraríamos ahora en otro debate vemos como los valores evolucionan hasta incluso desaparecer por ejemplo hoy en día el valor de la fidelidad o el valor del coraje que desafortunadamente son valores que en muchos contextos prácticamente han desaparecido o por lo menos que no gusta de mentarlos pero sin embargo es otro hecho hoy que vamos avanzando eso seguramente es lo más polémico que voy a decir vamos avanzando hacia la mundialización otros hablan mejor de globalización yo prefiero hablar de mundialización porque la globalización no es la mundialización todavía la globalización no ha llegado a muchas partes ni a muchas sociedades ni a ámbitos especialmente los más deprimidos económicamente de la sociedad mundial es la globalización de los ricos o de los afortunados ¿verdad? sin embargo la mundialización incluye todos los sujetos todas las culturas creo que también vamos avanzando hacia ella hacia la mundialización de una manera muy lenta tentativa con avances y retrocesos de forma desorientada muchas veces también pero estamos en un proceso de hecho de hecho de mundialización creo que es algo obvio otra cosa es cómo interpretamos por eso he dicho que me parecía que podía ser polémico cómo interpretamos esa mundialización si en el sentido liberal o no si en el sentido técnico o en el sentido cultural etcétera pero el hecho es que avanzamos hacia la mundialización de la cultura humana y que eso requiere y que eso requiere y ya voy rozando por lo tanto creo que más claramente la temática de estos seminarios eso requiere de valores comunes si avanzamos hacia la globalización hacia la mundialización van a ser requeridos valores comunes una moralidad una moralidad de valores comunes no digo que se cercene o se anulen las formas de entender ni de practicar la moralidad que podemos llamar particulares o contextuales o referidas a un ámbito geográfico o cultural del planeta o de nuestro país no me refiero que se tenga que hacer eso ni mucho menos sino a que tiene que abrirse paso junto a esa afirmación de lo particular y a veces y a veces si entran en contradicción teniendo que rechazar algunos elementos particularistas de la moralidad se va abriendo paso una moralidad que se interesa por lo común que se interesa por lo transcultural por lo que es compartido o se va compartiendo poco a poco entre sujetos de diferentes culturas de diferentes nacionalidades de diferentes continentes poco a poco en este avance hacia la mundialización como digo vemos también como se va desvelando desvelando sensibilidad y entendimiento hacia una moralidad de valores comunes y con ella por lo tanto indispensablemente ya hemos caído si me permiten humorísticamente en la trampa el avance también hacia una ética común puesto que donde hay moral hay o debe haber ética y viceversa excepto que creamos que la ética no tiene que ver nada con la moralidad lo cual sería paranoico donde haya un avance moral habrá también a su modo en paralelo un avance ético es decir si avanzan creencias y costumbres avanzarán también las formas y los contenidos de reflexionar esas creencias y costumbres es decir avanzará la ética en el sentido tanto de ética común como más en particular de ética filosófica por lo tanto es el avance me permito yo llamarla así de la ética intercultural otros hablan aunque no son términos sinónimos exactamente otros hablan de ética universal de ética global también de ética mundial porque no de ética común ¿verdad? yo prefiero hablar por ahora de ética intercultural por ejemplo por ejemplo la sensibilización el entendimiento moral y ético hoy ante problemas acuciantes como el narcotráfico como la violencia sobre las mujeres como el fundamentalismo religioso como el tráfico de armas como el hecho de la tortura como procedimiento legal desgraciadamente en muchos países como la piratería informática la crisis financiera la degradación medioambiental todos tenemos reciente en la memoria la catástrofe de BP en el Caribe ¿verdad? y un largo y lastimoso listado de ejemplos de que vamos necesitando compartir elementos morales y con ellos éticos también es decir de reflexión sobre la moral con personas con culturas con sociedades que hasta hoy pensábamos que no tenían una relación inmediata ni próxima con nosotros yo creo que eso lo vamos viendo que por lo tanto se necesita una ética intercultural los valores son los estándares de conducta los valores justicia equilibrio democracia libertad igualdad y ahí los que ustedes quieren añadir son estándares son pautas de conducta moral de conducta moral ¿a qué llamo valor? ¿a qué llamo valor? un valor no es un elemento moral que exista por sí mismo independiente de nuestra percepción como subsistiendo en su esfera propia no los valores son representaciones humanas son elementos de nuestra mente y de la cultura que se compone de nuestras mentes los valores son representaciones de nuestro entendimiento representaciones de cosas ¿de qué cosas? los valores son representaciones generalmente yo creo que no más que eso pero generalmente son representaciones de costumbres o hábitos o ambas cosas de conducta que nos interesa seguir manteniendo por ejemplo ante el hábito o la costumbre de ser justos o de ser leales o de devolver lo que se nos presta etcétera ante esa costumbre que nos interesa seguir manteniendo nos hacemos la representación en forma de valor de lo justo lo recíproco lo democrático lo igualitario etcétera es decir no son ideas o ideales que existan como arbitrariamente gratuitamente o que existan a diferencia de lo que acabo de decir porque una religión una civilización una cultura nos los recuerdan y bien es verdad que lo hacen así y no está mal en principio que lo hagan así pero los valores son representaciones es decir son ideas son ideas que están revestidas de emocionalidad de carácter emotivo y por eso los valores son ideales también el valor de la justicia es el ideal también de la justicia el valor de la igualdad es el ideal de la igualdad es decir los valores son ideas que no son meras representaciones intelectuales son representaciones intelectuales que están empañadas están permeadas de sentido afectivo de sentido emocional y por eso cuando decimos democracia justicia integridad decencia inocencia estamos más que transmitiendo información estamos sugiriendo nuestra credibilidad hacia esos elementos de representación pero que son más que de representación son de afecto por lo tanto los valores son son creencias que nos sirven para reforzar y a la vez continuar provocando continuar causando costumbres y hábitos es decir prácticas culturales sociales que nos interesa todavía seguir manteniendo como el hecho de no maltratar a los niños de no torturar de no violentar no mentir y un largo etcétera ¿no? para qué ponerles ejemplos todos esos todos esos comportamientos que nos interesa seguir manteniendo aunque la realidad muchas veces humille esos comportamientos con casos contrarios a ellos son hábitos y costumbres que nos interesa mantener y que tienen ese reflejo en una representación intelectual que nos hacemos de esos hábitos de esas costumbres es decir y a los que llamamos valores a los que llamamos valores los valores pueden ser también concebidos como creencias un valor es también una creencia yo creo que es una creencia la creencia de que ser justos es mejor que ser injustos la creencia de que la libertad es mejor que la esclavitud ¿no? la creencia de que la cooperación es mejor que la ley de la selva etcétera esas creencias es decir estas representaciones intelectuales y a la vez permeadas de afectividad es lo que llamamos valores los valores éticos para ir acabando y dar paso a su intervención si gustan los valores éticos en el mundo contemporáneo están muy divididos por una parte hay unos en que sí hay coincidencia en que sí hay coincidencia pero hay otros una gran parte de ellos en que no hay acuerdo ¿no? parece ser que hay un acuerdo universal en la prohibición del incesto un acuerdo universal también en la condena del asesinato en la prohibición de la trata de blancas en la salvaguarda de los menores de edad etcétera ¿no? parece ser que hay un amplio acuerdo por lo menos en teoría por lo menos en teoría en que esos valores deben seguir existiendo deben seguir existiendo y que tienen un alcance un alcance generalizado no sé si decir universal pero sí generalizado yo creo que algunos de ellos pueden ser universalizables pero no me hago fuerte en la expresión de que son de suyo universales ya sin embargo es bien evidente que no hay ningún acuerdo en determinadas formas de comportamiento ¿no? por ejemplo la poligamia ¿no? aceptada en unas partes no en otras o determinadas prácticas que suponen algún tipo de intervención forzada en el cuerpo de los niños por ejemplo la la circuncisión o la ablación del clítoris en determinadas culturas ¿no? tampoco hay acuerdo en la lucha terrorista para algunos el terrorismo es la forma de salvar la integridad de un pueblo en lucha para otros es una actividad de todas todas condenable ¿no? hay muchos desacuerdos pues en este sentido la comercialización de la droga ¿no? la del tabaco la del alcohol etcétera ¿no? el matrimonio concertado el matrimonio concertado es aceptado y aceptable en muchas culturas pero en gran parte de ellas en el mundo el matrimonio de conveniencia matrimonio concertado está rechazado es rechazable ¿verdad? tres de los grandes motivos de disenso de discrepancia ética y moral ambas cosas en el mundo actual son en primer lugar no por este orden pero en fin en primer lugar por citar alguno al principio la pena de muerte que para unas culturas y sujetos es justificable éticamente para otros decididamente no también la cuestión de la dignidad y los derechos de la mujer que en algunas culturas no es cuestión de debatir sobre ellos y también la cuestión de la libertad de expresión de la libertad de expresión para determinados sujetos y culturas es el grupo o son las instituciones o son los líderes quienes expresan la opinión de los demás o de algunos y por lo tanto la opinión libre de cada cual no son aceptables bien para como digo ir acabando hay autores en el ámbito de la ética filosófica por lo menos y sobre todo en este ámbito que entienden que hay una inconmensurabilidad disculpen la palabra una inconmensurabilidad a pesar de todo es una misma palabra entre los valores de las diferentes culturas es decir que no se pueden medir entre sí que no hay una vara de medir para decir que unos valores son mejores que otros y supongo que cada uno de nosotros tiene experiencia de eso ¿cómo le vas a reclamar o le vas a aconsejar a ese que es de este grupo o de esta comunidad o que es de esta mentalidad o de este partido ¿cómo le vas a decir eso si ellos no piensan así? entonces resérvate y no no esperes a que comprendan tu posición ni mucho menos a que la adopten resérvate no hay nada que hacer los valores son serían para esas personas inconmensurables es decir no habría no hay para quien piensa así una una vara común de medir los valores morales y culturales y culturales en general entre sí sea entre individuos sea entre culturas sea entre civilizaciones continentes religiones como quieran la tesis de la inconmensurabilidad de los valores es una tesis bastante arraigada incluso en el ámbito académico me permito decir que sobre todo proviene del ámbito académico cabalgando sobre la filosofía del relativismo del relativismo digamos más conspicuo más consistente y como digo sobre ese principio filosófico del relativismo íntegro o relativismo fuerte se establece esa idea ética de que nada es comparable desde el punto cultural una idea por lo tanto contraria a aquella que sostiene opuestamente que por lo menos algunos valores de diferentes culturas sí pueden compararse entre sí bien los partidarios de la inconmensurabilidad de los valores no tienen argumentos ni los desean parece ser para poder rebatir actitudes como la de aquellos que disputan sobre la pena de muerte sobre los derechos de la mujer o sobre la libertad de expresión nos vienen a decir nos vienen a decir en buena medida y en gran parte esos partidarios de la inconmensurabilidad de los valores que en unas partes es legítimo comprensible que se menosprecie a la mujer y a sus derechos porque eso forma parte de una tradición que considera que esa forma del supuesto menosprecio es una forma de bien tratar a la mujer ¿verdad? y que por lo tanto no hay que entrometerse ahí porque tampoco y en último término no hay una vara de medir que nos permita ese diálogo con quien piensa así que ya le está bien a la mujer el que su dignidad y sus derechos estén recortados al parecer de quienes desean que no lo estén ¿verdad? y lo mismo con el ejemplo de la pena de muerte o con el ejemplo de la libertad de expresión o la eutanasia desde el punto de vista de la inconmensurabilidad uno podría decir bien mi hija o mi esposa en este país católico pues no está bien que aborte soy contrario que ella aborte y le voy a recomendar que no lo haga ahora bien si viviésemos en Holanda pues me parecería bien no tendría ningún inconveniente se está sosteniendo esta teoría de la inconmensurabilidad de los valores ¿no? allí donde fueras haz lo que vieras ¿no? y esto también lo sostiene a su modo sin desdén por mi parte el gran Descartes filósofo francés del siglo XVII cuando en su moral provisional al final del discurso del método dice mientras no proveo de un sistema ético pensad que allí donde vayáis lo que tenéis que hacer desde un punto de vista ético es adaptaros a las costumbres a los hábitos de ese país y pasaréis por razonables y a vuestra manera ya cumpliréis con la razón con lo racional ¿no? adaptaros a lo a lo que veáis como una forma pues de salvar entre tanto el principio de lo de lo ético ¿no? bien el tema de la inconmensurabilidad se dice que hay inconmensurabilidad si no hay un valor más alto que otro en primer lugar si no hay un valor más alto que otro eso lo ha estudiado este tratadista de la ética ¿cómo se pronuncia en inglés? kicks o queques o kicks no lo he oído pronunciar en Estados Unidos por lo tanto no sé cómo debe pronunciarse pero se escribe así John kicks o queques autor de diversos libros sobre ética y en particular sobre ética de la pluralidad moral ¿no? él nos dice eso hay inconmensurabilidad de los valores si no hay un valor más alto que otro si se reconoce que ninguno merece ocupar este puesto si ninguno merece ocupar este puesto otro otra distinción para la inconmensurabilidad según este autor es si no existe un término medio entre los diversos grupos de valores que nos permita ponerlos en relación entre sí si no hay un término medio entre las diversas culturas morales o convicciones morales de diferentes individuos si no hay esta posibilidad si no hay esta posibilidad de término medio para que sirva que los diferentes entre sí puedan expresarse puedan confluir puedan manejar también ese término medio entonces a falta de eso deberemos concluir que hay inconmensurabilidad de valores y por último y por último se refiere Kiggs a cuando no existen cuando no existen principios principios éticos que puedan proveernos que puedan facilitarnos un orden de precedencia un orden de jerarquía para ordenar los valores si no contamos insisto con uno o unos principios éticos filosóficos si quieren que nos permitan establecer un orden de precedencia de los valores de unos antes o por encima de de otros entonces los valores entre sí no son convensurables si para unos es mejor que la libertad esté antes que la igualdad pero para otros decididamente es mejor que la igualdad esté antes que la libertad y no tenemos un elemento intermedio que podamos utilizar como instrumento como apelación de principio o acaso de valor para salir al paso de ese dilema que es primero la libertad según unos o la igualdad según otros entonces no hay posibilidad de superar la inconmensurabilidad por último me quedan cinco minutos por último el tema del pluralismo moral el tema del pluralismo moral bien hay que empezar a distinguir aquí entre monismo y pluralismo monismo viene como saben de monos en griego que es uno uno solo monos verdad monismo y pluralismo para el monismo las pautas morales son iguales o por lo menos son participables por igual por todas las culturas mientras que para su opuesto el pluralismo las pautas morales dependen de cada cultura o contexto y son irreducibles entre ellas son irreducibles entre ellas por eso es el pluralismo no el monismo son dos formas de comprender y también de aplicar lo que comprendemos a la práctica distintas y contrapuestas el monismo moral y el pluralismo moral sin embargo síganme por favor en sentido teórico el pluralismo puede ser o bien el llamado pluralismo axiológico o bien el llamado pluralismo moral senso estricto pluralismo axiológico proviene del término griego axios que significa valioso valioso axios de ahí axiológico que como sinónimo pueden utilizar la palabra valorativo pues el pluralismo axiológico o valorativo es lo que se llama en términos metafóricos desde el filósofo Max Weber filósofo y sociólogo ¿sale? lo he apuntado pero no sale bien ya saldrá ¿no? desde Max Weber el politeísmo de los valores es una expresión metafórica ¿verdad? para referirse a este pluralismo moral a este pluralismo moral como politeísmo de los valores por otra parte en contraposición a este a este pluralismo axiológico o politeísmo de los valores está el pluralismo moral senso estricto el pluralismo propiamente moral ahora sí que podemos cualificar podemos caracterizar como pluralismo integrador a diferencia del axiológico o politeísmo de los valores que no es integrador al contrario no diré que sea disgregador pero si es atomizador es fragmentador atomizador establece células y la separación entre células o elementos en el sentido de los valores morales ¿no? resumiendo el pluralismo se opone al monismo y dentro del pluralismo tenemos el axiológico o politeísmo de los valores que atomiza fragmenta dice que nada es comparable que nada es comparable que todo es inconmensurable en el sentido cuando me refiero a todo me estoy refiriendo a los valores morales ¿verdad? y por otra parte el pluralismo moral sensuo estricto o pluralismo integrador inclusivo que dice por lo contrario que todo es comparable que dice que todo es comparable como pluralismo admite que los valores morales no se reducen unos a otros sin embargo junto con esta tesis de la no reductibilidad o de la o de la no reducibilidad de los valores de unos a otros por eso se es pluralista se mantiene que a pesar de esa irreductibilidad de que cada valor es cada valor cada uno vale en su contexto para cada persona etc pues que hay una posibilidad de comparación que hay una posibilidad de comparación es decir de conmensurabilidad de conmensurabilidad el llamado multiculturalismo se acerca a la primera posición ética a la del pluralismo axiológico o también politeísmo de los valores cada contexto sus creencias morales y esas creencias no son válidas en otro contexto ni en el resto de los contextos mientras que el llamado interculturalismo la interculturalidad se basa en este otro tipo de pluralismo que es el integrador el inclusivo el que cree que los valores sí son comparables entre sí a pesar de que no son reducibles entre ellos como pueden deducir en el primer caso en el caso del pluralismo axiológico del que se vale el multiculturalismo opera el principio intelectual del relativismo en el sentido más consistente strong el strong relativismo el relativismo más fuerte es decir el que todo es valioso o pensable solo en términos de su contexto fuera de su contexto no es valioso ni pensable mientras que para el pluralismo moral senso estricto o pluralismo integrador o inclusivo el elemento no es filosóficamente hablando el del relativismo absoluto o fuerte el que está latiendo en el fondo de esa posición sino el de simplemente un relativismo de carácter descriptivo de carácter descriptivo ese en primer en primer término relativismo descriptivo reconocer que hay diversas culturas que son diferentes entre sí e irreducibles unas a otras irreducibles unas a otras el llamado relativismo descriptivo nos limitamos y no hacemos poco porque hay incluso quien se opone a ese relativismo meramente fáctico de reconocer que hay una diversidad cultural ese es el primer elemento el segundo del pluralismo integrador o inclusivo el del relativismo normativo que no es relativismo fuerte como en el caso anterior pero es relativismo también es un relativismo normativo es el que dice cada norma es distinta según el país o la cultura cada norma cada valor son distintos según el país o la cultura pero a pesar de eso tenemos elementos intelectuales éticos que nos permiten comparar esas normas distintas entre sí ¿me siguen? o me expreso mejor dicho es decir haciendo un resumen y voy a utilizar otra vez el papel a ver si se refleja en la pantalla ese debe ser un aviso de que ya me he sobrepasado ¿no? bueno vamos a ver me permiten un esquema ¿verdad? aunque en filosofía yo no soy muy partidario de esquemas pero en fin tenemos el monismo ahora sí y el pluralismo ¿no? entonces dentro del pluralismo en general el pluralismo atomista y el pluralismo integrador el atomista y el integrador el atomista está basado pongo esta flechita como remitiendo en un relativismo fuerte relativismo fuerte en strong relativismo ¿no? que dice Kicks y otros teóricos y el integrador también está basado en el relativismo porque es pluralismo si no ya sería monismo pero en otros dos tipos de relativismo en el relativismo descriptivo es decir en el reconocimiento fáctico de diversas culturas y a la vez en el relativismo normativo reconocer reconocer que cada norma es distinta según el país o la cultura pero que entre las normas puede establecerse un debate una discusión ¿de acuerdo? el interculturalismo y en particular la ética intercultural se basan se basan en filosofía y en filosofía moral en este tipo de pluralismo en el pluralismo no atomista del relativismo fuerte de la inconmensurabilidad sino en el pluralismo integrador de esos dos tipos de relativismo más moderados y disculpen por tantos ismos al final de mi manera de hablar la cacofonía no es demasiado estética lo sé pero me parece inevitable con eso doy por concluida mi exposición de hoy pero ahora empieza lo interesante y por lo tanto ustedes tienen la palabra adelante por favor entonces como me avisan de que me he propasado en el uso del tiempo y les ruego muy sinceramente disculpas vamos a integrar las cuestiones que a buen seguro se me iban merecidamente contra mí por qué no decirlo a plantear las vamos a reservar para mañana en que comprimiré I promise mi exposición y dejaré más tiempo para que como es debido ustedes puedan intervenir sobre el tema de hoy y el tema de mañana disculpen muchas gracias y hasta la próxima sesión gracias